La maldición de mi país ya no da más y va a seguir No creo que pueda aguantar la misma historia una vez más Los postes de la calle están mirando el suelo Y su humedad, el agua cubre la rosa El barro tapa la ansiedad Un gato canta sombrero, descansa en paz y ya en el sol Y ahora ¿Quién nos librará del peso de la humanidad? La maldición de mi país va raslogando el porvenir Venir hacia atrás, cuentas tardes y piensa bien ¿Qué vas a hacer? Porque una sola estrella nunca ha sido mucho Jamás nos va a alumbrar a todos por igual Porque una sola estrella nunca es suficiente Para resplandecer Para resplandecer Por siempre Por siempre Por siempre Gracias por ver el video. Gracias.